... Muy buenas tardes, una semana más, es el momento de hablar de salud aquí en Onda Cádiz Televisión. Retomamos además nuestro horario habitual y nuestro tiempo habitual, una hora en donde le vamos a hablar de muchísimas cosas relacionadas con el mundo sanitario. En una semana en que además tenemos que seguir lamentando muertes por COVID-19 hemos visto cómo sigue subiendo esas cifras de contagios, así que por favor le volvemos a repetir la necesidad de usar esas mascarillas y hacerlo bien, no vale usarla por debajo de la nariz o en la barbilla y por supuesto tener presente ese lavado de manos ya sea bien con jabón o con geles hidroalcohólicos continuamente. Es vital que si nosotros no somos responsables y no colaboremos, no vamos a evitar que siga creciendo ese número de contagios. Así que por favor vamos a respetar las medidas que de una manera o de otra, ya sea con vacunas o sin vacunas, tenemos que salir de esto. Yo lo que quiero invitarles esta semana es que conozcan a un nuevo proyecto que nace de una asociación que en Cádiz conocemos mucho y además le tenemos mucho cariño. La asociación Agamama, gracias a ese proyecto de Kiave al que ahora nos va a explicar un poquito más en Maripaz de Río, ha creado un nuevo espacio dentro no solamente de su página web sino también dentro de su entidad en donde nos va a ayudar a las personas, no solamente a las que tienen cáncer de mama sino también a las personas que no tienen cáncer de mama, a ver cómo se trabaja, cómo se funcionan esos testimonios personales y sobre todo lo que supone esta vivencia del cáncer de mama. Por eso en esta tarde estamos con Maripaz Río que es psicóloga de Agamama, con ella hemos hablado en otras ocasiones y de nuevo le damos la bienvenida. Maripaz, muy buenas tardes. Buenas tardes, Maite. Maripaz, yo hablaba que vuestra entidad a la que todo el mundo conocemos aquí en Cádiz afortunadamente porque creo que os sabéis mover muy bien y os habéis hecho valedores además de que todos os tengamos muchísimo cariño ha puesto en marcha un nuevo proyecto, una nueva parte dentro de Agamama gracias a la Fundación Kiavi que yo creo que nos va a ayudar a todos. Yo digo a todos porque no solamente hay que incluir a las personas que sufren cáncer de mama, sino que a todo el mundo, mujeres y hombres indistintamente. Bueno, pues eso es lo que pretendemos, que sea una herramienta útil para que la puedan utilizar fundamentalmente las mujeres que están pasando por un cáncer de mama y sus familiares, allegados en general y bueno, también por qué no para cualquier otra persona que quiera también ver cómo es este proceso en sus distintas etapas, en sus distintos pasos por los que se dan. Maripaz, ¿cómo nace? Porque bueno, estamos hablando de una entidad que tiene un rodaje, que tiene unas vivencias día a día y de repente, bueno, surge esta nueva parte dentro de Agamama que yo creo que va a ser fundamental. ¿Cuándo nace y sobre todo por quién nace también? Bueno, pues esto nace motivado por el COVID, ¿no? Por la pandemia que estamos viviendo. Cuando en marzo se da el estado de alarma, hay muchas de nuestras socias que en ese momento se quedan un poco, que quieren saber, que quieren contacto, que qué va a pasar, que si estaban recibiendo un tratamiento de psicología, si va a continuar, si el de fisioterapia igual. Y en ese momento nos planteamos que teníamos que llevar nuestro servicio a la parte online, a remoto, fundamentalmente, llamadas telefónicas y videollamadas. En ese momento es cuando vamos planteando hacer el seguimiento a las pacientes y a las nuevas que van llegando a través de toda esa atención digital, fundamentalmente. La acogida es bastante buena, de hecho ellas tienen un programa que es de natación en la piscina, de terapia acuática y hasta ese programa se lleva, se pasa a un programa internacional que se hace también online. Con lo cual vemos que todos nuestros servicios en ese momento, pues no con la misma, a lo mejor, calidez del trato de tú a tú, pero que se puede llevar perfectamente. A partir de ahí nos damos cuenta que con nuestra experiencia de 20 años igual podríamos ayudar en este sentido a más personas. Y en el camino se cruza la Fundación Kiabi proponiéndonos, haciéndonos una propuesta de si teníamos algún proyecto a nivel nacional que pudiera centrarse no solamente en Cádiz, sino en el resto del territorio. Y es cuando, bueno, pues unimos un cabo con otro y le presentamos la propuesta. Hemos competido con otras entidades a nivel nacional, realmente el proyecto nos lo dieron a nosotras y nos pusimos mano a la obra, a crear desde cero esta plataforma. Una plataforma, espacio de confianza, que se puede acceder, por ejemplo, a través de la página web de Agamama. Y como estamos viendo, Maripaz ofrece, como hemos dicho, esa amplitud de servicio que se tiene a través de vuestra entidad. Pero yo creo que incluso más personalizada. Estamos hablando en este espacio de confianza en primera persona. Estamos hablando con profesionales, en este caso también te hemos visto a ti. Estamos hablando de personal médico del Puerta del Mar, que está todo el día inmerso en este proyecto también con Agamama. Y también, por ejemplo, llama mucho la atención esos testimonios de un marido, de un hijo y de un padre. Personas que viven también en primera persona el cáncer de mamá, porque muchas veces no nos damos cuenta de que también sufren los familiares. Las personas que más queremos sufren con nosotros esta dolencia. Cierto. La plataforma se estructura fundamentalmente en cuatro bloques. Hay un bloque en el que le hemos denominado apoyo entre iguales, o sea, mujeres que pasan por y viven el cáncer de mamá. Y con su testimonio, que realmente eso es lo que hacen físicamente en la asociación, cuando una nueva paciente, una nueva persona que ha pasado por el cáncer de mamá llega a nuestra asociación, hay alguien que le muestra que es posible salir de esta enfermedad, que si está cogida a tiempo y si evidentemente tiene los recursos a su alcance, se sale. Entonces, ¿qué hacemos a través de estos testimonios de las iguales? Son dos personas que han superado el cáncer de mamá y cuentan cómo han sido sus distintas etapas. En el diagnóstico, en los tratamientos y luego en la incorporación a la vida normal. Otro bloques, que son los profesionales, que ahí estamos los profesionales que rodeamos a esa paciente de alguna manera. Pues los médicos del Hospital Puerta del Mar, que desde aquí quiero agradecer su interés en participar en este proyecto y todo su conocimiento que pueden volcar aquí, que es muy importante. Estamos dos psicólogos en este caso. Jerónimo Acosta, que es un colaborador de la entidad desde hace años. Estoy yo misma, que tengo el trato con las pacientes a diario. Y luego fisioterapeuta, que es una persona también con años de trayectoria y muy vinculada a Gamama. Y también Matilde Mora, que es una compañera también, que ella lo que hace es que lleva toda la parte de actividad física. Esta plataforma está abierta. Ahora mismo la hemos lanzado con estos profesionales, con estos contenidos. Pero la idea es ir llenando de contenido la plataforma, que sea algo vivo y que en función de lo que vayan necesitando las propias pacientes, pues que vayamos aumentando. Eso es un espacio de tu imagen, porque entendemos que la imagen es importante en este proceso. Cuanto me veas, podrás sentirte, o sea, te sentirás mejor y podrás llevar de otra manera todo lo que te está pasando. Y luego hay un espacio que son las historias paralelas, le hemos llamado, que son esas historias que transcurren a la par de la historia principal, que es la de un marido, hay un hijo, hay un padre, pero llenar de historias paralelas en este bloque. La verdad es que si uno curiosea, por decirlo así, este nuevo espacio de confianza de la mamá, lo que aporta es mucha seguridad. Se sufra no cáncer de mamá, en este caso yo que he podido ver bien ese espacio de confianza, ofrece una puerta, ofrece esa puerta que muchas veces necesitamos abrir y que esté abierta de par en par. Nunca se sabe cuándo nos tenemos que enfrentar a esta enfermedad o si vamos a tener a alguien cercano que se tiene que enfrentar a ella. Y habéis puesto los recursos a la mano, al alcance de todos, que eso es muy importante. Sí, realmente es eso. La persona que lo necesite vaya entrando y a su ritmo vaya viendo son vídeos en streaming, lo que fundamentalmente hay en la plataforma. Son vídeos que, de una manera real, con confianza, con seguridad para nosotros, siempre es muy importante la profesionalidad. Intentamos que lo que trabajamos, lo que hacemos, sea con el mayor rigor, con la mayor profesionalidad, para que cree seguridad al final en la persona que lo reciba. Y luego hay un apartado dentro de la plataforma que hemos denominado Cuéntanos tu historia, porque también hemos visto que hay personas que van a entrar, que van a verse reflejadas en algunos momentos, que van a salir de sus dudas. Y si quieren compartirlo con nosotras, estamos receptivas a escuchar todas las historias que nos quieran contar. Hay un apartado dentro donde pueden hacerlo. Está abierto a todo el mundo, que es lo importante. Y también has dicho algo que yo creo que hay que tener en cuenta, Paripaz. Has dicho al principio que esto surge durante el COVID, cuando no había contacto, cuando no había una manera de poder estar físicamente las personas que están superando el cáncer de mamá con vosotros. Pero realmente ahora existe ese problema. Antes era el confinamiento, pero ahora también es el miedo. La semana pasada además celebrábamos el Día Mundial contra el Cáncer y precisamente desde todos los sectores, desde todas las asociaciones destacabais la necesidad que hay de seguir detectando el cáncer. Que nadie tenga miedo, que los hospitales están abiertos, que son seguros. Si es verdad que está el COVID, pero hay que hacerse controles y es necesario porque cuanto antes se detecte el cáncer y sobre todo el cáncer de mamá, antes podremos salir de esto. Claro, claro. Realmente al final que sea también un espacio abierto a que cualquier persona que nos quiera consultar y a lo mejor en ese momento tenga, pues que le podamos ayudar a decir lo que está pasando, a derivarla o a decirle mira, haz esto, no te quedes con ninguna duda y acude por supuesto porque, claro, necesita también atenderse otra patología que no solamente es el COVID, claro. Maripaz, ahora te quiero preguntar por la trastienda del espacio de confianza. Estamos hablando de que todo esto surge en plena pandemia, en pleno confinamiento, se pone, empieza ya realmente a poner en marcha cuando empieza la desescalada. Todas las personas que habéis colaborado, ¿cómo lo habéis hecho? Porque imagino que todo esto tendrá la complicación de la situación en que nos encontramos. ¿Cómo ha sido este proceso de crecimiento? Parece que estamos desde el momento que se engendra el bebé hasta que nace el bebé. ¿Cómo han sido esos nueve meses, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues realmente cuando nos pusimos atrás ya en serio en esta plataforma, anteriormente ya te digo que los servicios los trasladamos a remoto e intentamos acudir todo lo que podíamos, pero cuando empezamos a trabajar en concreto en esto fue en el mes de julio prácticamente. Empezamos a generar la idea, que esta idea aparte, y también me gustaría contarlo, de Ismael, que es un voluntario de la asociación. Es un chico con experiencia y con formación en marketing y en marketing digital sobre todo. Entonces él es el que genera esa idea. Para ahí hay que poner los medios para llevarla a cabo. Y evidentemente este es un proyecto en el que participan 20 personas. No son personas que salimos en esa plataforma, sino que hay gente detrás. Hay un equipo audiovisual de diseño y audiovisual con el que contamos siempre en nuestros proyectos, que es el Evaldo Bartes, que genera todo nuestro diseño. La marca Gamama y Al Gorear está diseñada por él. Tenemos también un videógrafo, que es el que ha hecho esos vídeos tan maravillosos, Manu Caballero. Tenemos un fotógrafo, que es Javier Gavill, que también ha hecho maravillosas fotografías para que el efecto final de la plataforma sea muy estético, muy cálido. Le agradecemos a el equipo que está en la sombra, pero que realmente participa. Luego, por supuesto, las dos personas que cuentan su historia por persona. Es muy generoso contarlo abierto a todo el público para que los demás también vean qué ha pasado. Pues coordinar ese trabajo, elegir los contenidos, diseñar esos contenidos que sean adecuados, porque teníamos que establecer un guión, un esquema, un orden, para que esto estuviera también de esa manera, ¿no? Que fuera algo útil, ordenado y que sirva. Por supuesto, a Jerónimo Acosta, que también ha sido un colaborador en el conjunto. Ambos hemos trabajado todo el tema de la parte más emocional, psicológica. Los médicos, como te decía antes, ¿no? Del hospital, que rápidamente dijeron que sí, coordinamos ese trabajo para que ellos también plantearan su intervención. Y luego, bueno, las personas también que han hecho esas historias paralelas, ¿no? Tenemos a Melchor, que es el marido de una de las protagonistas. Tenemos a José Ignacio, que es el padre de otra de las protagonistas. Y tenemos a Miguel Ángel, que es un colaborador importante, que es el director de Titania. Miguel Ángel es una persona que se enamoró de nuestro proyecto Alborear y está, bueno, pues va a la par con nosotras, ¿no? Siempre. Entonces, también muy agradecida. Luego, toda la parte de imagen, aparece Kiabi, fundamentalmente, que ellos han sido maravilloso trabajar con esta fundación. Se han implicado 100%, han estado, no simplemente nos han dejado ahí de la mano, sino que han estado involucrados en todo momento, poniendo también sus medios a nuestra disposición, sus profesionales. Es maravilloso. De alguna manera, el proyecto es una experiencia muy positiva, muy de aprendizaje para todos, porque también coordinar y llevar para adelante todo esto ha sido un trabajo de cuatro meses muy intenso. Pero bueno, y se me olvidaba, y el agradecimiento al Parador, al Parador, al Hotel Parador, porque realmente él nos cedió sus espacios para que lleváramos a cabo todas esas grabaciones en Parador. La verdad es que Espacio de Confianza es un sitio, precisamente, para estar eso, estar tranquilos, para aportar esa tranquilidad que deben tener, en este caso, las mujeres que sufren cáncer de mama. Pero, sobre todo, pues llegar a un momento importante, en un momento en donde la comunicación personal parece que la estamos un poco perdiendo y que ahora todo se ha convertido en digital y, en este caso, Agamama, que siempre estaba muy presente físicamente en todos lados, pues como todo, ¿no? Ha tenido que quedarse un poquito en casa debido a este COVID, pero aún así, y yo creo que es fundamental destacarlo, seguís presente, Maripaz, seguís trabajando. Ahora mismo yo echo mucho de menos, por ejemplo, a lo mejor esas presencias en la calle durante el día del cáncer de mama, o, por ejemplo, esos conciertos que se organizaban a beneficio de Agamama, ¿no? Siempre estaba vuestro logo por toda la ciudad. Ahora se ha perdido un poquito eso, pero sí es verdad que os tenemos en algo que ahora tenemos, yo creo que como uso habitual, que es el móvil, ¿no? Afortunadamente, Agamama se ha digitalizado. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y además lo hemos hecho a un ritmo que no es como los acontecimientos. Y no solo las personas que trabajamos en la entidad, sino nuestras propias socias, nuestras pacientes, se han adaptado a un ritmo increíble. O sea, yo creo que cuando uno tiene la necesidad de hacerlo, evidentemente lo hace. Es verdad que también tenemos mucha suerte por la buena acogida que tiene Agamama en la ciudad, en Cádiz, donde nos conocen mayoritariamente a vosotros los medios, que siempre está ahí destacando nuestra labor. Es verdad que nos movemos mucho, pero también tenemos el respaldo de todos vosotros, que eso tampoco podríamos llegar a donde llegamos. Muy agradecida por esa parte, muy agradecida. Bueno, aunque estéis de manera digital, pero que también hay que recordar que alborear es físico, se puede tener en casa, ¿no? Es muy importante también resaltar la otra marca que tiene Agamama. Sí. Bueno, pues a final de noviembre reorgamos nuestra web y ahora tenemos dentro de la web de Agamama, tenemos alborear también y nuestra tienda solidaria con los productos alborear. Es verdad que no podemos estar presentes en la calle, como hemos estado en muchísimas ocasiones. Pero bueno, también es verdad que esa tienda nos permite llegar más lejos, llegar de una manera más cómoda para algunas personas, sobre todo ahora en el momento de COVID. Y bueno, simplemente decir que San Valentín está ahí a las puertas del fin de semana y que nuestros productos siguen siendo también en la calle y un regalo que se puede hacer por San Valentín. Yo creo que es un regalo de corazón además, ¿no? Yo creo que alborear se llega más, no solamente es ese aceite, que hay que decir también que es de muy buena calidad, todo hay que decirlo, sino lo que supone adquirir esos productos de alborear. O sea, el aceite sea cual otro tipo de los dos productos solidarios que tenéis, que son muchos. Lo importante es seguir colaborando, Maripaz, que seguís presentes, que necesitáis de la gente, necesitáis de los gaditanos en este caso, que es una asociación obviamente y que se siguen necesitando durante. Que también es importante para que sigáis en activo y podáis ayudar a tantísimas personas como lo hacéis. Claro, realmente es lo importante, es lo que tiene el valor y el sentido, ¿no? Que la gente también entienda que cuando nosotros vendemos estos productos, los vendemos porque los beneficios se destinan a esas mujeres, ¿no? Que lo necesitan. La atención psicológica, todo lo que tiene que ver con la atención a nivel de fisioterapia, la orientación laboral, la actividad física, todo eso que una mujer de alguna manera necesita y que hay personas que a lo mejor se lo pueden proporcionar por sí mismas, pero hay otras personas que no tienen recursos y nosotras al final necesitamos dar el mismo tratamiento de fisioterapia, de psicología a una persona que evidentemente no se puede permitir eso. Lo importante es que estáis ahí, ese espacio de confianza ya está abierto por parte de Agamama. Maripaz, os agradecemos muchísimo esa labor que hacéis a diario y sobre todo este nuevo impulso que habéis dado a la entidad. Muchas gracias y muchas gracias a vosotros por haceros eco de paso. Os lo agradecemos de verdad de todo corazón. Es un placer y sabes bien además, Maripaz, que en esta casa Agamama no es que sea bienvenida, es que las puertas siempre están abiertas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Maite, gracias. Muchas gracias. Pues han escuchado a Maripaz Ríos, psicóloga de Agamama. Nace este nuevo espacio de confianza dentro de la página web de Agamama, de su web habitual, se ha transformado. Y en este espacio, tanto mujeres que sufren cáncer de mama como otras personas, ya sean familiares, conocidos, que quieran entrar para conocer, para informarse, para saber y sobre todo en el caso de que alguna persona haya sufrido el cáncer de mama, quiera contar su historia, ahora puede hacerlo a través de este espacio que tiene la colaboración, en este caso la financiación de la Fundación Kiabi. Sin duda, yo creo que un paso más en este tiempo de pandemia para acercarnos aún más a todo el mundo y sobre todo a los pacientes de cáncer de mama. Y nosotros vamos a parar un poquito, vamos a descansar, pero vamos a volver enseguida en Saludablemente para contarles muchas más cosas. Y seguimos en el programa Saludablemente y en esta ocasión vamos a seguir hablándole de salud, pero vamos a hablarle de historia, porque ya saben que el pasado día 8 de marzo, además de ser el Día de la Mujer Trabajadora, se celebró el Día de San Juan de Dios, que es el patrón de los enfermeros. Y aquí en Cádiz además existe una vinculación especial con el santo, ya que el Hospital de la Misericordia, pues en su día fue gestionado por los hermanos de San Juan de Dios. Precisamente de la figura de San Juan de Dios y sobre todo de ese trabajo que realizaron los hermanos de la Orden, vamos a hablar en este programa de Saludablemente con dos enfermeros en Cádiz que han iniciado una investigación sobre la figura del santo y sobre todo profundizando lo que fue ese Hospital de la Misericordia de la que hoy poco nos queda, ya solamente ese edificio que hoy se ha convertido en una residencia para mayores que se llama también San Juan de Dios. Por eso queremos dar la bienvenida a Manuel Cano y a Mariana García, enfermeros que trabajan en Cádiz y que han realizado esta investigación de la que vamos a hablar ahora. Manuel, Mariana, encantado de teneros en Saludablemente. Hola. Igualmente, Maite. Encantado. Bueno, en primer lugar, felicitaros por el Día del Patrón de San Juan de Dios como enfermeros que sois, porque es un día importante. Además, como he dicho antes, ese 8M, ese Día de la Mujer, también hay que reivindicar, en este caso, el Día de los Enfermeros. Así es. Así es. Pues, precisamente... Sí. Sí. No, quería decir que el Día del Patrón, el Día de San Juan de Dios, que últimamente había caído un poco en desuso, porque ya sabes lo que pasa con el tema de la laicidad, ¿no? Y de la laicidad, ¿no? De que ahora mismo se está un poco como casi de moda. Entonces, el hecho de San Juan de Dios ha quedado un poquito en desuso. Y nosotros una de las cosas que queremos es volver a traer esa figura como Dios, porque Juan de Dios no fue durante el tiempo que estuvo trabajando ni fue santa fraile, ni pertenecía a ninguna orden. Entonces, nosotros lo que queremos destacar es a Juan de Dios como cuidador, como enfermero, ¿no? Como enfermero cuidador. Mariana, tú. Pues, Manuel, Mariana, me gustaría que hablaseis de esa investigación, de esa, yo creo que, realzo o al menos puesta en valor de la figura de Juan de Dios que podríamos denominarlo como el patrón, no solamente como el patrón de los enfermeros, sino como quizás la persona por la que hoy tenemos esa enfermería que hoy conocemos. Contanos un poquito esa investigación, ¿cómo la habéis realizado? Bueno, nuestras investigaciones prácticamente todas están basadas en documentaciones archivísticas y realmente a base de archivos y documentos, sobre todo como fuentes primarias, que es lo que más nos interesa y de donde de verdad se pueden encontrar información inédita, ¿no? Bueno, en este caso tengo que decir que nosotros pertenecemos al grupo de historia de la enfermería gaditana, del Colegio de Enfermería de aquí de Cádiz y en esta ocasión ambos miembros, Manolo y yo, hemos contado con la colaboración de un investigador, yo creo que una de las personas más ilustradas en el tema de San Juan de Dios en general y después en Cádiz y del Hospital de la Misericordia también, por supuesto, que se trata de Francisco Benítez Aguilar, ¿no? Que eso vaya por delante, que ha sido un coautor de nuestro trabajo, ¿no? Eso por un lado. Entonces, por otro, el tema que me preguntaba de la figura de San Juan de Dios, bueno, pues, ha sido fundamental en muchas formas de actuar que hoy en día todavía seguimos teniendo esa herencia, ¿no? Su legado y su trabajo como cuidador, como decía Manolo, ha sido fundamental. Pionero, de hecho, tengo varias denominaciones que los estudiosos de su vida y de su obra lo han denominado como fundador del hospital moderno, como pionero de la enfermería moderna, como reformador de la atención hospitalaria, puesto que su obra consistió en una red de conventos hospitales que desde 1587 tenemos las primeras constituciones, donde de una forma detallada, minuciosa y además, espectacularmente actual, detallan la función de cada categoría, de cada jerarquía dentro del funcionamiento de un hospital. Y bueno, decir también que esto podría llevarnos horas a hablar de todo esto, ¿no? Pero ya te digo que fundamentalmente nuestro trabajo se ha basado en eso, en ir a las fuentes primarias de documentos, de archivos. A pesar de que hemos tenido nuestros inconvenientes también, pero bueno, eso puede formar parte del encanto de la investigación. Manuel, como bien ha recordado, acaba de decir Mariano, ¿no? Esa investigación está basada en Cádiz, de hecho, el título es Los hermanos de San Juan de Dios y el Hospital de la Misericordia de Cádiz. Yo creo que además es un hospital que en sí tiene, es historia viva de la ciudad. De hecho, yo creo que ha sido testigo de casi todas las cosas importantes que han pasado en la ciudad durante tantísimos años, ¿no? Pero es que ese hospital está considerado por todos los estudiosos como el hospital más antiguo. Hay incluso referencias de principios de 1500, 1509, hay alguna referencia que habla de la existencia del hospital, ¿no? Luego, de la existencia de los hermanos en Cádiz, pues no solamente es desde 1614, que es cuando posta la escritura de que se toma protección del hospital, sino ya desde el año 1026, hay constancia, documentación, donde ya ellos trabajaban aquí y ayudaban a la sanidad de Cádiz, ¿no? Hay que pensar que en ese momento posiblemente fuera el único hospital y el único hospital de beneficencia especial que había en la ciudad de Cádiz. Y durante, desde 1686 hasta la desamortización de Mendizaban, en 1835, pues fue el hospital más importante de la salud de Cádiz, ¿no? Fue el hospital que se ocupaba de todo de la salud de Cádiz. Pero además de una salud que hoy está de moda, la salud, la sanidad universal, bueno, pues ya ellos lo empleaban, en aquella época ya lo empleaban atendiendo a todo tipo de pacientes. Ahí no se miraban si eran ricos, si eran pobres, si eran negros, si eran blancos, si eran judíos, si eran musulmán, si eran católicos. Es la sanidad universal. Inventaron ellos la sanidad universal. Eso yo creo que no se nos da, porque lo que pasa es que ahora las nuevas generaciones, por ejemplo, pues claro, conocen al hospital de Oida y que es una residencia, pero nadie sabe que durante esos 200 años fueron la base principal de la salud de los ciudadanos de Cádiz. Como bien dices, la orden de San Juan de Dios en este caso fueron las personas que yo creo que fueron no solamente los padres de esa enfermería moderna que conocemos ahora, sino también un poco de la seguridad social con la que hoy vivimos. De hecho, en el hospital de San Juan de Dios, o sea, en el hospital de la misericordia, se sabe además que se atendieron a, como bien dices, a personas no solamente de Cádiz, o sea, en los asaltos, había ingleses, había españoles, había franceses, daba igual. Ellos además yo creo que marcan también esa historia de Cádiz en función de quienes pasaron por ahí. Es muy importante también tener en cuenta que ellos fueron esa puerta de la ciudad. Yo en ese sentido quería postillar una cosita, aprovechando el silencio. Cuando al principio he hablado de que el hospital fue gestionado por los hermanos de San Juan de Dios, quería decir que no solo fue gestionado, fue propiedad de los hermanos de San Juan de Dios. Y de hecho, tenemos documentación, por supuesto, original de esa entrega oficial que hubo del hospital de la misericordia, aunque anteriormente ya ellos estaban trabajando allí en el hospital, pero existe documento de una entrega oficial del hospital de la misericordia a los hermanos de la orden hospitalaria de San Juan de Dios, que además está fechada en 1614. Aunque ya digo que anteriormente ya estaban ellos trabajando allí, y de hecho fueron a petición del propio obispo de aquí, de Cádiz, para que de alguna manera hicieran una respuesta a la asistencia sanitaria en ese momento de la ciudad. Y bueno, por supuesto, fue paralela a la historia de Cádiz en todos los desastres y en todas las circunstancias extremas de la propia ciudad. Y bueno, en el caso que tú decías ahora mismo era... ¿Me preguntabas, Maite? Sí, ellos realmente, esa gestión, ellos están en un sitio además privilegiado, en esa puerta de la ciudad, y ellos atendían a todas las personas, ¿no? Como bien ha dicho y ha remarcado Manuel, ellos no entendían de que una persona herida fuese gaditana, fuese inglesa, o, por ejemplo, los asaltos de Cádiz perteneciesen a un bando u otro. Ellos directamente asistían, y más en épocas tan complicadas como vivió Cádiz, como esa peste, ¿no? Exactamente, sí, sí. Efectivamente, el hospital ya era... Efectivamente, utilizaba los mismos sistemas que ellos hoy, un sistema que no se pregunta qué es lo que es colore, ni que si tiene cartilla o tiene cartilla, se ascendía. Era... Pero esas cosas las empleaban no solamente en Cádiz, las empleaban en todos los hospitales que tenían en España, y en los hospitales que tenían hospitales en Japón, en Sudamérica, en Centroamérica... O sea, aquí emplea esa historia. Desde 1614, como dice Mariana, está la escritura oficial, la escritura donde ya toman posesión los hermanos del hospital, ¿no? Y a partir de esta fecha, ahora creo que lo mejor que ha sido Mariana, porque se prepara mejor, es el tema de cómo se gestionaba el hospital. Uno de los éxitos que tenía esta forma de atender era la forma de financiación. Hay que pensar que aquello costaba dinero, y el dinero salía de alguna forma. Entonces, aparte del dinero que proporcionaban los ricos, había autosistemas de gestión que hacía que el hospital pudiera atender a todo tipo de pacientes. Eso costaba dinero consecuente. Mariana, si te parece tu lógica la... Sí, bueno, quizás lo más destacado, aunque había diferentes... Porque yo quería decir eso, que Juan de Dios no solamente puso, diríamos, como fue pionero de los cuidados, sino también dio esa red hospitalaria que posteriormente se creó, fue gracias a esa idea de la gestión del hospital. Un hospital no se mantiene del aire. De alguna manera hay que mantener una economía para el sustento de los enfermos hasta el mantenimiento de las propias instalaciones, la medicación y todo. Y en este sentido, los hermanos, siguiendo la obra de ellos, pues estuvieron desde primer momento no solamente aportando la economía para el sustento, sino que si el hospital en un principio tenía obligación de tener 20 camas, ellos llegaron a tener la capacidad de casi ofrecer hasta 100. Y lo más, diríamos, destacado que decía para esta economía fue el famoso corral de comedia y patio del teatro principal. Entonces, aparte de las donaciones de acaudalados y los nobles, en este corral de comedia llegaron incluso a representarse 256 comedias al año. O sea, era prácticamente un al día menos, los días de prese esto, ¿no? Y bueno, no solamente eran las entradas, que además se vendían bonos, había las buenas familias, diríamos, tenían reserva para todo el año. Les ponía una cuota fija, les suponía una cuota fija durante todo el año. Eran aposentos, bancos, sillas, o sea, tenían diferentes jerarquías. Y ya no solamente era esto, sino también las ventas en el café, en el café del propio teatro, que además fue el primer café instalado en Cádiz. O sea, que estamos hablando de una historia en la que todo era innovador, por decirlo así, en este mecanismo social de la ciudad, ¿no? Y además tenían un limonero en la puerta, o sea, que ahí no se perdía nada por recoger, ¿no? Y bueno, además este teatro se mantuvo a lo largo del siglo y medio. Y además con el arte, por decirlo de alguna manera, porque era de Cádiz, de mantener una exclusividad, de tal manera que hubo, había mucha pugna, porque cuando vieron que funcionaba querían abrir otros, pero ya los hermanos tenían esa exclusividad. ¿Qué pasa? Que las representaciones eran, diríamos, no todas eran bien vistas por la iglesia. El propio obispo intentó cerrarlo, el beato Luis también quería cerrarlo, y en general la iglesia, pero por lo contrario tenía el apoyo de todo lo que era la clase política, incluido el rey, porque de hecho en Cádiz era, diríamos, que suponía un movimiento socioeconómico importante, ¿no? Y entonces, pues a esa altura había que mantenerlo, ¿no? Y bueno, y a raíz de este hospital lo que vemos es que hay un entramado permanente con la sociedad de Cádiz en la que se aportaban uno a otro, ¿no? Y si por un lado era la sanidad, por otro el Estado, por otro lado estaba la parte lúdica, pero además social y económica, con lo cual forma parte de la historia desde su inicio en el hospital. La verdad es que es muy curiosa esta historia que estáis contando, lo que habéis investigado durante todo este tiempo, porque se da a conocer una época de la historia de Cádiz, no solamente con el Hospital de la Misericordia, sino también lo que supone para la ciudad. Como bien ha dicho antes Manuel, ellos y tú también Mariana, el hospital no pertenece a ellos desde el principio, ellos la orden llega a Cádiz, en un momento determinado comienzan a trabajar y ese trabajo del día a día es lo que supone que terminen con la gestión de ese Hospital de la Misericordia, que obviamente ya es parte de la historia, pero aún así seguimos conociendo, ¿no? Yo creo que es muy importante desde la llegada de la orden, desde que empiezan a trabajar como enfermeros de una manera no tan organizada y hasta que cogen la gestión como tal del hospital y empiezan a funcionar, dándonos también un poco, o poniéndonos en las pautas de cómo se debe gestionar un hospital a día de hoy. Claro, el sistema que empleaban en todos los lugares, la gente se enteraba, los ayuntamientos se enteraban, solicitaban a los hermanos que vinieran, claro, por eso desde 1586 ya andaban por aquí, porque el hospital no funcionaba, el hospital estaba prácticamente en la ruina, prácticamente estaba, por eso son las mismas autoridades de la ciudad, aparte de las mandaturas que luego desaparecen, esas mandaturas desaparecen, son los que le piden, solicitan que vengan y se hagan cargo del hospital, porque el hospital era imposible de mantenerlo, ese es el éxito de esta orden hospitalaria. En 1614, cuando ya se firma definitivamente la escritura como decisión del hospital y continúan ellos gestionándolo en todos los sentidos, hasta que, como he dicho antes, sufriendo todos los moditos de epidemia, de invasiones, de guerra, de la falgar, y todo eso, incluso siendo utilizado el hospital de la Armada, que es otra cosa que también es importante destacarlo. En aquel momento, porque la Armada era muy importante en Cádiz, no existía un hospital de la Armada. El hospital de la Armada nace después. Y, en un principio, el hospital de San Juan de Dios es el que atiende al personal de la Armada. Y no solamente atiende al personal de la Armada, sino cuando se construye el Real Colegio, el propio de la Armada, los primeros profesionales que atienden ese hospital fueron hermanos de la propia hermandad de San Juan de Dios. El primer gran cirujano, el cirujano mayor de San Juan de Dios, era un cirujano de ascendencia francesa y era un hermano de la hermandad, de la propia hermandad de San Juan de Dios. O sea, que es muy importante la trascendencia de esta orden. Es importante y es una pena que luego llega, cuando llega el tema de la desamortización, son expulsados no solamente de Cádiz y, además, quitados la posición de Cádiz, no solamente sino de España entera, y pierden todo ese contenido y se olvidaron prácticamente de lo que pasó. Y luego, ¿qué pasó? Porque la gestión que vino posterior no fue la adecuada, no fue conveniente y acabó como acabó lo que hizo en San Juan de Dios. De hecho, si me lo permite, no sé si tenemos mucho tiempo porque esto daría para hablar. Ahora, el año de 1949, la hermandad de la caridad, que es la que existe ahora, vuelve a solicitar a los hermanos de San Juan de Dios que vuelvan porque estaba en completa ruina, en completa ruina. Entonces, vienen ellos aquí otra vez, de nuevo, con la ayuda del naviero Martínez de Pinillo, se reconstruye el hospital, se reconstruye el hospital entero y vuelve otra vez a tomar un poquito mucho. Lo que pasa es que ya el hospital de San Juan de Dios ya no era tan necesario o tan imprescindible porque ya a principios del siglo XX, en 1912, había perdido ya el hospital de Mora y ya había perdido la fuerza e incluso ya esa fuerza que tenía al principio pues ya había decaído. Ya además, el trato que había, las relaciones que había con la propia hermandad, no era la idea ni la más adecuada, en pocos años se fueron de aquí y dejaron el hospital que el hospital hubo visto que ha acabado en manos ya en principio de la sanidad privada y luego pues ahora como una residencia sanitaria. Y es una pena que ocurriera, pero bueno, esa es la realidad. Si la historia no ocurrió aquí solamente, ocurrió en muchos sitios. Sí, es curioso, como bien dice Manuel, hay momentos en donde se produce la desamortización, los hermanos de San Juan de Dios son rechazados en los lugares en donde atendían, cuando curiosamente lo que hacían era una atención asistencial. De hecho, Juan de Dios, no antes de ser santo, precisamente empieza su labor con la intención de ayudar a la persona enferma, sin tener en cuenta ni obviamente ni que después iba a llegar a la santidad ni mucho menos los milagros que pudiese hacer Juan de Dios y sobre todo la importancia de esa asistencia que para quien no lo recuerde realmente el hospital, aunque con el cambio de nombre de la misericordia de San Juan de Dios ha estado funcionando hasta el siglo XX, o sea, hay que recordar que en los años 70 el hospital seguía abierto. Sí, pero como he dicho ya regido por la sanidad, no que no sea importante, también es tan importante como puede ser la pública, pero ya ese hito de sanidad universal que se empleaba antes y de sanidad pública pues desapareció. Efectivamente, como dije, lo de las amortizaciones es difícil de entender porque las desamortizaciones se emplean en modo de crisis económica para que el patrimonio del país pues no para nada desamortizar el hospital de San Juan de Dios fue dejar a la ciudad sin hospital. No le supuso ningún patrimonio porque eso pasó a la Junta de la IBC y no supuso ningún aporte económico de comprender que a veces la política o la historia te deja cosas que no tienen sentido. Porque yo entendí que es propia en una fábrica o en un material que luego se pueda reportar un patrimonio a la ciudad. No, esto era cargarse un hospital que atendía a esta beneficencia y durante ese tiempo estuvo casi en el hospital real, en el hospital de la Armada. Fue la que estuvo atendiendo en una planta de mala forma estuvo atendiendo hasta que Mora en 1904 se construye el hospital y se pasa allí. Pero aquello fue una tragedia para Cádiz en todos los sentidos sobre todo para la gente menos pudiente. Claro, la que podía pues podía pagarse pero la que no podía pues se quedó sin asistencia. Y otra cosa muy importante también es que se quedó sin asistencia universitaria porque al final estaba el hospital una planta que tenía en el hospital de la Armada pero claro con deficiencias que no se arreglaron hasta que no pasamos a Valmora. A veces se hacen cosas que no tienen sentido. Mariana, yo quería preguntarte porque has estado hablando de datos muy concretos y solamente al escucharte hablar se nota cómo habéis disfrutado con esta investigación y sobre todo poner en valor a la orden de San Juan de Dios y sobre todo el papel histórico que tuvo el hospital de la Misericordia pero precisamente quería preguntarte eso. ¿Qué más te ha sorprendido o qué has descubierto que nunca podías haber imaginado como enfermera y sobre todo con lo que supone la repercusión en tu profesión el día a día de lo que hizo la orden y lo que hizo el hospital? Pues realmente a mí lo que me ha sorprendido es la figura de Juan de Dios porque nosotros incluso nos permitimos un poco el lujo de quitarle la santidad porque no por importancia ni por el valor sino porque por esa humanidad porque realmente los valores que Juan de Dios llevó en su vida y que transmitió hasta hoy en día son unos valores que son muy paralelos pero que muy paralelos a la enfermería y que además hoy en día lo reivindicamos más porque la enfermería tiene una larga evolución también en su forma de actuación en su forma académica en muchas pero hoy en día la base de la enfermería la hemos centrado en los cuidados y en los cuidados de una manera holística en todos los aspectos de la persona y eso verlo hace ya pues medio siglo más de medio siglo en una persona de esta manera de que no era solamente curar las heridas con lo poco que tenían en ese momento sino la importancia de la alimentación la importancia del cuidado de la higiene de que la persona de su psicología de la forma de enfrentarse al dolor o a la enfermedad toda esa visión del enfermo es lo que a mí me ha sorprendido estudiando un poco que lo que cada vez mientras más estudias te das cuenta de que menos sabes y en ese sentido por eso estamos trabajando porque no hemos dado cuenta que el hospital de la misericordia es importante en Cádiz y nosotros nos dedicamos a la enfermería de Cádiz pero es que San Juan de Dios va más allá San Juan de Dios va para España y el mundo además su repercusión ha sido mundial en nuestra humilde trabajo y proyecto estamos planteando eso hacernos preparar una jornada desde el colegio de enfermería al que pertenecemos claro preparar una jornada en torno a la figura de Juan de Dios y convocar por supuesto Granada que fue su sede más importante y donde tiene un legado maravilloso y un patrimonio histórico-cultural increíble y no solamente eso quedarnos en Andalucía sino si podemos llegar a España pero es que incluso hay estudiosos que han compartido el libro con nosotros de Italia quiero decir que su repercusión es tan grande que bueno en la medida en que podamos vamos a intentar mantener viva esta idea y retomar un poco su figura porque ahora se ha celebrado en el año 2020 el año de la enfermería en torno a una figura maravillosa también que es Florence Nightingale pero es que nosotros tenemos a nuestro pionero y a nuestro líder que fue anterior a Nightingale entonces todo eso a mí me ha me ha hecho decir bueno esto no se puede quedar aquí en este trabajo sino hay que tirar para adelante con muchas más cosas que podemos hacer y Manuel también quería también preguntarle a ti precisamente eso que te ha sorprendido más de esta investigación antes de despedirnos ¿a mí me lo doy pregunta? sí sí bueno a mí una de las cosas que me ha sorprendido tristemente es la riva de de la hermandad de la caridad a que pudiéramos visitar los archivos ¿no? revisar los archivos ha sido una pena ha sido una pena porque en un momento lo pedimos institucionalmente de forma correcta con los que tuve oportunidad de hablar con ellos con algunos de ellos todo fue magnífico educado correcto pero la realidad es que pasó el tiempo tres meses nos contestaron que no no se podía visitar los archivos tienen unos archivos y un valor sí creo que además les cogió el tiempo este de la lluvia y tuvieron problemas con el archivo con determinadas filtraciones y en ese momento además no se podían no se podían hacer uso de ellos sí lo sabemos pero no tuvieron ni siquiera detalles ¿no? de llamarme o de informarnos mira no es que pasa esto o no se pueda no y además pasa una cosa yo sé que no es quizá no es el momento ¿no? pero es un patrimonio que debería de estar en manos de los archivos canitanos cuando cuando alguien tiene unos archivos tan importantes como son los archivos de la salud de Cádiz de tanta importancia muy bien y lo pone en manos de que lo pueda visitar cualquier investigador cualquier historiador o debería de ser honrado y entregarlo a la administración a los archivos y es donde deberían de estar porque después de la desinmortización eso pasó a mano administración pública que es donde debería de estar y ellos lo quieren mantener lo pueden mantener pues muy bien me parece estupendo y si lo pueden visitar perfecto si no pueden es lo que pueden porque unos archivos requieren una cantidad de cuidado y de mantenimiento y de personal si no pueden deberían de ser un poquito más humildes ya que son de la humilde caridad de entregar esos archivos a los archivos públicos todos podamos visitarlos eso hace una pena hace una pena porque sí Manuel yo me consta que ellos cuidan muy bien ese patrimonio te lo aseguro porque además yo he podido visitarlo en alguna ocasión esos archivos tienen personas además que se dedican a ellos y es verdad que cuando coincide la investigación vuestra es cuando hay las filtraciones lo que es San Juan de Dios ya sabéis además que la iglesia de San Juan de Dios tiene muchas deficiencias porque bueno los años pasan para todos los edificios y ellos tuvieron pues unas pequeñas filtraciones que estaban afectando y tuvieron que cambiar rápidamente los archivos de lugar para que no se tuviesen para que no se viesen afectados yo sé que se cuidan muy bien y la verdad que ellos hacen creo muy buen uso de esos archivos además lo ponen a disposición cuando se puede de que lo necesita pero lo más importante Manuel y Mariana es que habéis hecho un trabajo muy importante de investigación sobre todo habéis yo creo que dado la importancia a ese hospital de la misericordia que durante 200 años pues permaneció en Cádiz trabajando diariamente y sobre todo como ha dicho Manuela nos olvidamos del San y vamos a dejar a Juan de Dios que fue una persona precursora de la enfermería el patrón de verdad de vuestra enfermería y una persona que ha dado una lección para que a día de hoy conozcamos a profesionales como vosotros personas que os dedicáis a la enfermería que lo dais todo día a día por el paciente que ayudáis al médico en todo lo que lo que os piden y la verdad que muchas veces hablamos de los médicos pero nos olvidamos de esa otra pata que sois los enfermeros que sin vosotros además yo creo que no funcionaría nada igual como funcionara de verdad Manuel, Mariana muchísimas gracias por dos cosas primero por la investigación que me parece fantástica y creo que en un programa de salud no solamente hay que hablar de salud sino también de investigaciones como las vuestras y también daros las gracias por el trabajo que hacéis día a día de verdad muchísimas gracias a todos los enfermeros por vuestra dedicación y sobre todo en este tiempo que estamos viviendo que aunque parezca ayer pero hace un año que comenzamos con esta pandemia muchísimas gracias a los dos muchísimas gracias televisión para estar presente muchísimas gracias gracias pues a ustedes les doy las gracias también por estar una semana más con nosotros esperamos que les haya gustado los contenidos de este programa de esta semana un poco diferente pero creemos que la salud debe abarcar hasta la historia que es lo más importante y nosotros nos vemos la próxima semana deseándoles como siempre que se cuiden mucho ¡Gracias!